Le damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de televisión a don Francisco Muñoz León que bueno pues es todo polifacético porque además de tener su trabajo además tiene otras aficiones que la lleva muy en serio y muy bien a cabo así que vamos a hablar de él porque él es el director y entrenador del club de baloncesto de San Pedro Alcántara así que le damos la bienvenida, bienvenido de verdad, que alegría que estés aquí Francisco porque es una persona que lucha por que siga el deporte adelante porque los niños y los no tan niños hagan cosas y eso la verdad es de agradecer Pues muy buena Elena, sí, la verdad es que la afición empezó hace muchísimos años estamos hablando de remontarnos 30 años atrás cuando se inició el club mi padre fue el fundador del club baloncesto de San Pedro y sus dos hijos, mi hermano Marco y yo, pues seguimos un poco la estela de él en aquel momento como jugadores nosotros tenemos la ilusión ahora de volver a retomar algo que dejamos hace mucho tiempo y si quieres te puedo contar un poquito el origen del club pues mira me encantaría porque es verdad que bueno pues el señor Pernia que te ha seguido siempre y a tu padre y bueno me comentaba que tienes un especial aprecio pues sí que es bonito recordar todo eso porque todo se empieza desde unos cimientos y como se siga cuidando y manteniendo eso así vemos los resultados así que si eres tan amable empezamos pues resumiendo un poquito los comienzos Bueno, hace meses de 30 años se juntaron un grupo de animosos padres de San Pedro con la intención de crear un club deportivo en aquella época el baloncesto en San Pedro era prácticamente inexistente con lo cual yo creo que ahora con el tiempo es cuando se le da más mérito a la visión que tuvieron aquellas personas de crear un club deportivo en este caso de baloncesto estamos hablando del año 1984 que como ya te he dicho mi padre y algún grupo de personas más se propusieron crear un club deportivo y lo sacamos adelante la verdad es que con mucha ilusión, con mucha paciencia el primer equipo de la historia del club fue un equipo junior que se llamó Club Baloncesto San Pedro nos federamos y fue la primera vez que competimos pues a nivel en este caso provincial la evolución del club a partir de ahí bueno, tengo que decir que hicimos algo importante porque hubo momentos, hubo años en que el equipo del Club Baloncesto San Pedro llegó a militar en la categoría de segunda división nacional para que te hagas una idea es lo que sería hoy la categoría LEP Plata estamos hablando de un nivel muy alto está ACB, LEP Oro y LEP Plata bueno, pues nosotros jugamos en LEP Plata para un pueblo que por entonces tenía 25.000 habitantes creo que fue un logro súper importante a lo largo de los años, como buenamente hemos podido hemos seguido manteniéndonos como club a veces con categoría senior y otras no bueno y hemos llegado a estos días en que si quieres ahora después te cuento un poquito más de cuál es el proyecto pero básicamente esos fueron los orígenes me imagino que tendréis muchos proyectos de futuro porque bueno, yo sé que le tienes un especial cariño a todo el tema del deporte sobre todo el baloncesto además tú tienes cuerpo me imagino que habrá sido muy bueno por eso ahora lo he intentado lo he intentado muy bueno o no pero seguro que lo he intentado sí, yo he jugado ilusión tenemos toda la del mundo ten en cuenta que nosotros por primera vez vamos a sacar este año 10 categorías diferentes eso conlleva mover a muchísimas personas tener a mucha gente involucrada que nos ayude al día a día y este año por primera vez vamos a crear la categoría baby que son los más chiquitos son niños de a partir de 3 años hasta 7 es fundamental tener esa categoría porque es la base para que luego vayan llegando a categorías superiores ya con un poquito más de nivel y el equipo llegue pues digamos al culmen que sería el senior con una preparación extraordinaria es decir, empezando desde muy chiquitos lo oficial siempre cuál ha sido la edad estipulada oficialmente bueno, en principio para poder competir estamos hablando ya de pre-minivás que ahí ya se pueden federar estamos hablando de niños de entre 8 y 10 años más abajo de eso son los babies que tienen una especie de categoría especial para ellos unos juegos interprovinciales pero oficial, oficial de cara a la federación son pre-minivás que son niños a partir de 8 años tanto femenino como femenino tiene que ser una maravilla bien esos pequeños hay solo una cuaquillo jugando al baloncesto tiene que ser, vamos sí, yo creo que si te cuento una anécdota rápida sí, porfi, cuéntamela que a mí me encantan las anécdotas pues curiosamente yo el año pasado llevaba un equipo junior y a lo mejor al equipo junior pues iban 10 o 12 personas a verlo sin embargo te ibas a un equipo mini o pre-mini y las gradas se llenaban había 40 o 50 personas allí viendo a los chavalillos lo que quiero decir es que los papás los familiares y tal siguen mucho a los más pequeños antes que a los más que a los más grandes por supuesto nos gustaría que se llenara siempre pero claro eso ya es complicado ahí la gente tiene que decidir a qué categoría quiere ver y depende de ellos pero yo estoy súper ilusionado con las chiquitas me encantan o sea que los proyectos son muchísimos y bueno yo no sé cómo se subvenciona todo eso porque imaginaros que son equipamiento camiseta mantener todo esto organizar profesores todos entrenadores o sea cómo subvencionáis vosotros el ayuntamiento os da quizás subvención para seguir adelante bueno nos gustaría tener ayudas municipales del ayuntamiento pero desgraciadamente no no las hay lo más a lo que pueden llegar es proporcionarnos transporte en algunos partidos a lo largo de la temporada a través de los autobuses municipales y hasta ahora poco más ¿no? ¿cómo nos subvencionamos? bueno pues tenemos la suerte de tener empresarios en San Pedro que nos están echando una mano que hacen aportaciones económicas ya sea para patrocinar el equipo completo a nivel de equipaciones camisetas arbitraje licencia y tal o a nivel de que nos dan una cantidad para que nosotros les publicitemos durante toda la temporada mediante banners publicitarios lonas en el pabellón ese tipo de cosas ¿no? entonces yo voy a a robarte 30 segundos para dar las gracias a los patrocinadores que ya tenemos confirmados no me quiero dejar a ninguna atrás que son a Ángel Martín empresa de construcción a Licore Guadalmina a Garre Asesores y se acaba de sumar el grupo BP Las Medranas por medio de José Eugenio entonces desde aquí si me están viendo pues les agradecemos públicamente el esfuerzo que están haciendo ya que hoy en día sabemos que es súper complicado como está la de ser buenos ha sido ser agradecidos así que si son los que están ayudando y se lo merecen pues nada nuestro agradecimiento yo creo que se merecen se merecen todo ¿no? entonces por nuestra parte pues nosotros lo que hacemos es ya no solo aquí sino cuando tenemos la posibilidad de en cualquier medio de comunicación de decirlo públicamente expresar nuestro agradecimiento sino que también lo colgamos en las redes sociales del club en Facebook en Twitter y en cualquier sitio que se haga eco de que hay gente empresas de que siguen apoyando al deporte y en este caso al deporte base que es lo más importante ¿no? al final son los niños los que se benefician de esto ¿qué pasó Francisco? no sé si nos puede dar toda la información lo que pasó con el grupo senior que tuvo cuatro años desaparecidos que habrá personas que se acuerden y digan bueno ¿qué ha pasado con esto? bien nosotros hemos tenido como te comentaba antes durante años alternativos equipo senior ¿qué ocurre con el equipo senior? el equipo senior conlleva el coste económico más alto ¿vale? entonces no siempre se ha podido sacar este año en principio hemos esperado hasta el último momento a ver si tenemos un patrocinador fuerte como no ha llegado el otro día tuvimos una reunión y decidimos la plantilla y yo que soy el que los va a entrenar si teníamos lo suficiente ánimos para sacarlo adelante incluso sin patrocinador como vi que había muchas ganas y mucha ilusión hemos decidido salir aún sin saber si vamos a tener un patrocinador algunos los que he comentado antes nos van a ayudar mediante banners publicitarios y el equipo tiene un nivel bastante bueno tenemos jugadores que hasta hace poquito han estado militando en categorías en dos peldaños más alto en categoría Eva como puede ser nuestro entrenador nuestro capitán perdón Dani Viegas Cristóbal Vives José Jaén Marvin Schuttenbrand son jugadores que están dos peldaños por encima de la categoría en la que van a jugar con lo cual el equipo yo estoy muy ilusionado de que haga algo importante pero bueno vamos a ir paso a paso esto es como todo ¿no? una cosa es que tenemos mimbres para el cesto y luego vamos a ver si nos sale nosotros tenemos todas las ganas del mundo y toda la ilusión del mundo en el sentido de que el equipo antes de empezar podemos decir que es un equipo fuerte ¿vale? luego nos vamos a encontrar en la categoría sobre todo en la provincia de Málaga que va a haber un nivel altísimo vamos a pelear por todo ojalá pueda estar aquí pronto diciendo hemos alcanzado nuestras metas ¿no? ¿el de temporada cuando empezáis los más fuerte? pues mira el grupo empieza el entrenamiento oficial el martes día 2 de septiembre la liga comenzará seguramente en torno entre la primera y la segunda semana de octubre ahí empieza ya de verdad lo duro y vamos a tener que estar y llegar súper preparados porque como te he dicho antes a pesar de que el equipo tiene buenos mimbres la provincia de Málaga es donde está el nivel más alto de baloncesto de toda Andalucía incluso superior a Sevilla y en temporadas anteriores lo hemos visto en las clasificaciones que los cuatro de arriba han estado súper comprimidos porque todos son muy muy buenos ¿no? a ver qué pasa la verdad es que no sé si se apuntan también o dentro de la como todo cambia ¿no? antes siempre de todo eran los hombres lo que estaba más fomentado al deporte las mujeres casi lo teníamos un poquito tabú incluso prohibido ahora hoy día también hay mujeres muy buenas deportistas y en muy buenas categorías y bueno en el club tenéis mujeres también no sé tiene la inquietud también pues sí tenemos mujeres y cada vez más porque tenemos un grupo pre-minivásque femenino tenemos un minivásque femenino tenemos un infantil femenino y posiblemente el año que viene vaya a haber un cadete femenino entonces si te digo la verdad yo he visto a las chicas casi con el mismo ánimo más que los chicos es decir son cuando se ponen a una cosa son súper perseverantes ¿no? yo ayer tuve la suerte de entrenar por primera vez el minivásque femenino digo la suerte porque creo que fue una suerte y a pesar de que hubo alguna baja porque estamos todavía en temporada estival en pleno verano las 10 chicas que tuve me lo pasé en grande con ellas porque son es que disfrutan haciendo los ejercicios se les ve sonriendo se les ve con ánimo se les ve con unas ganas que dices merece la pena apostar por un por un grupo de chicas así ¿no? y me consta que tanto las que son un poquito mayores las infantiles como las que son todavía más pequeñas van con los mismos ánimos o sea que por nuestra parte la parte femenina la llevamos con todo el cariño del mundo y las cuidamos y las mimamos más que a ninguno o sea en ese sentido que es muy alegro ¿verdad? y las mujeres también al poder por supuesto por supuesto que sí hablamos que Marbella es la ciudad del deporte o sea que aquí también aprovecha pues un llamamiento de que os ayude un poquito más ¿no? Francisco tú aprovecha ya el tirón hombre nosotros como te he dicho antes vamos ofreciendo a todos los empresarios de San Pedro la posibilidad de que se sumen a nuestro proyecto hemos preparado un dosier que vamos entregando a las empresas donde se habla de la historia del club está como podéis ver con fotos de todas las categorías y todos los grupos tenemos que decir que las imágenes que estáis viendo mira que estamos haciendo la entrevista pues son aportadas por Francisco ¿no? todas estas imágenes que están saliendo durante la entrevista y en ella hacemos hincapié en una cosa muy importante que es que hay un apartado un párrafo que dice ¿por qué invertir en deporte? ¿no? nosotros creemos que la mejor publicidad posible para una empresa lo que llamamos normalmente la responsabilidad social corporativa es trabajar con el deporte de base ¿no? al final ese eco que se hace en todos los gestamentos de la sociedad de que hay una empresa de que está ayudando a chavales a que puedan desarrollar el deporte que más les gusta yo creo que eso les va a revertir en una proporción de 10 a 1 es decir cada euro que inviertan seguramente lo van a ver multiplicado por 10 ¿no? mucha gente podrá decir bueno eso es lo que pueden decir cualquier persona que pertenezca a un club deportivo pero es que está demostrado que así no es una cosa que yo esté diciendo y que no esté demostrada sino que es cierto ¿no? de hecho en Estados Unidos los patrocinadores más grandes o las mayores cantidades que se están destinando de dinero por ejemplo se están haciendo en la NBA o en la NFL ¿no? en la liga de béisbol o en la liga de baloncesto profesional ¿no? con lo cual bueno no estoy inventando nada y desde aquí si hay alguna empresa que nos quiera contactar yo encantado de dejarnos nuestro correo electrónico nuestro número si lo ya que aprovecha y lo puedes decir bueno pues simplemente cualquier persona que tenga una empresa que esté interesada nuestro correo electrónico es sanpedrobaloncesto arroba gmail punto com y en el número de teléfono 670 631 567 pues pueden hacer las llamadas que estimen oportunas si quieren colaborar con nosotros estamos abiertos y si no a través de nuestra página web o de twitter pueden dejarnos un mensaje y nosotros siempre contestamos todos los días lo miramos por si hay alguien que nos ha dejado algún mensaje Francisco no sé cómo lo haces llevar una vida tan plena de tu trabajo de cada día más los entrenamientos y llevar a sacar el club adelante no lo sé si tienes alguna varita mágica o alguna forma específica para buena pregunta la verdad es que en el verano me está un poco más relajado porque sabes que paramos dos meses pero ahora ya la última semana de agosto y la primera de septiembre ya tenemos digamos el horario completo es decir desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche que termina de entrenar el equipo senior que es el último pues tenemos de corrido tenemos un rato para comer y luego ya ves todo el rato sin parar ¿no? bueno yo creo que como dice el refrán que salga con gusto no pica luego tenemos que añadir que los fines de semana tenemos los partidos con lo cual tenemos en mi caso las chicas el minibásque femenino y luego el senior con lo cual tiempo para ti de sentarte a ver la tele poco nos queda voy a intentar ver este programa grabado pues si no me lo voy a perder que es lo más lo más importante cuando uno hace lo que le gusta a Francisco no mira uno el reloj ¿no? ni hay tiempo la verdad que sí pues muchas gracias por estar aquí hoy ya sabe que es tu casa que puedes venir siempre que tengas que informarnos de partidos para que la gente vaya a verlo y nos tenga al día así que ya sabe que cuando quiera estás invitadísimo ni que decir tiene Francisco gracias muchísimas gracias Elena ojalá te pueda decir dentro de poco que nos hallamos muchísima gente y que han empezado a colaborar con él ojalá gracias gracias vamos a dar paso a publicidad que como decía Francisco es muy importante publicitarse ya lo hagáis en vallas publicitaria en el deporte o también a través de televisión pues vamos a publicidad gracias